Con el tema de los taxistas, de la población taxista de La Mancha Amarilla, que son nuestros grandes aliados, hablamos que son 793 taxis que tenemos aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, que fueran 793 ojos para nosotros como policía, que nos deben de informar todas las situaciones que se presenten, involucrarlos a nuestra red de apoyo, a solamente 45 taxistas en esos momentos en la red de apoyo. Entonces la invitación es para que ellos se hagan parte de esta red de apoyo, que nos ha venido sirviendo mucho y que ha generado unos resultados importantes. Apoyamos el tema de la propuesta de botón de pánico, que eso se hizo en otrora aquí en nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja y tuvo un resultado favorable con el tema del marco de seguridad de todos los señores taxistas.